Aquí estoy Señor, haz lo que quieras En mí, cansado y agobiado vengo a ti Renuévame, dame fuerzas para poder seguir Reconozco, necesito de ti En mis momentos duros me ayudaste a levantar Por eso hoy te busco y te digo en mi cantar Yo quiero mi Señor, me des un poquito de unción Mis manos se levantan y mi ser a ti te clama En tu altar mi vida quiero dejar En tu altar mi vida quiero dejar Aquí estoy Señor, haz lo que quieras En mí, cansado y agobiado vengo a ti Renuévame, dame fuerzas para poder seguir Reconozco, necesito de ti En mis momentos duros me ayudaste a levantar Por eso hoy te busco y te digo en mi cantar Yo quiero mi Señor, me des un poquito de unción Mis manos se levantan y mi ser a ti te clama En tu altar mi vida quiero dejar En tu altar mi vida quiero dejar Escucha mis plegarias por favor Mi Señor, mi Señor Y llena a este pobre corazón Y llena a este pobre corazón Yo quiero mi Señor, me des un poquito de unción Mis manos se levantan y mi ser a ti te clama Mi vida en tu altar quiero dejar Sí Yo quiero mi Señor, me des un poquito de unción Yo quiero mi Señor, me des un poquito de unción Mis manos se levantan y mi ser a ti te clama En tu altar mi vida quiero dejar Sí En tu altar mi vida quiero dejar Sí, en tu altar mi vida quiero dejar Oh mi Señor, mi vida quiero entregar Oh mi Señor, mi vida quiero entregar